si ¡Toma! ¡Empieza, anoto! Se complicó la fundación. ¿Por dónde le peta más este, tú? No entiendo nada. Yo tampoco, ella. Estamos los dos, uno nos falla. ¡Lujo! ¡Ay, hay 200, Julio! Te matan, eh, te matan, vaga, te matan. ¡Se le atanqueó con la pija, pica! ¡Pico como una mosca! ¡Pico como una mosca! ¡Todo muerto, todo muerto, tú, todo muerto! ¡Y yo tengo buzo! Está, tío, trae, tenemos como cuatro, chico. ¿El gorro cócter? Pone a Dios ahora yo, tía, ¡sumoforros! Pone a Dios, sabrá Dios, tía. ¡Poné a Dios! ¡Poné a Dios! o si es, no se, que diga el chaval nadie di a nada, nadie di a nada por favor, nadie di a nada nadie vio nada, nadie vio nada muertos, muertos, muertos todos no, dios, es un pelotino dios, paliza, loco persigueme, si, si no, estaba yendo yo hacia ti a mi me mata toma por aquí, que ya tienes que controlar eh? dale, no tome la puerta de madera esta abierta es que, no tome no tome claro, tenia las imitaciones somos locos, rio no tome take low rate, drop it low rate I need low rate low rate, low rate low rate, low rate nada no la 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 me 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 La culpa la tiene el de la casa que me apagaban Es mucho de loco, tío HMLMG en el segundo compound HMLG es ideal ¿Y un hit? Estoy dando invalids Que pegó Dalabimer, eh Madre mía No sé si la va a seleccionada Está arraigada Que la hace a la aplastadita, tú Pues free es crappy No hay nada más ordenado, Gets Por colores ¿El agua azul qué es? ¿El agua clarita? ¿El agua dulce? Pues ahí está Eso para los aspersores ¿Lo amarillo qué es? ¿La electricidad, no? ¿El amarillo es las luces? ¿Para las luces qué va? ¿Eso qué es? ¿Por qué esto es ahí? Parece agua como rara, ¿no? Como sucia ¿Por qué? ¿Por qué el agua cala? ¿Sabes? Es que, vamos ¿Y lo verde qué es? Lo verde... Lo verde que no me acuerdo No, ¡No! No hay salida No hay salida No lo hagamos, no lo hagamos No, no, no lo hagamos No, 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 no No hay salida 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 Lo he picado con el Jafame ¿Tá muerto? Han llegado los bomberos, hermano Mira, ¿qué te parece? ¡Compadre! ¡Mini, mini, malo! ¡Dalo! Muertos, muertos ¡No, no, no! ¡Queda uno, queda uno! ¡Ay, está arriba de mí, creo! Sí, sí, sí ¡Está arriba de mí! ¿Lo puedes matar? Avísame si Drog, si baja ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! Por detrás, por detrás ¡Muerto, muerto! XD Oh my god ¿Qué es esto? ¡No! ¡Abo la pared! Dios, qué susto, güey. ¡Me cayó agua! ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena, tío! ¡Voy el counter raid! ¡Vamos y volvemos! ¡Estamos cerca, estamos cerca! ¡Lauta! ¡No! ¡Lauta! ¡No! ¡Lauta! ¡No! ¡Lauta! ¡No! 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 ¡Lauta! ¡No! ¡No! ¡Sos indecil! ¡No! 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 ¡Te falla la cabeza! ¡Lauta! ¡Tenís problemita! ¡Lauta, tenés problemitas! ¡Lauta, tienes problemitas! ¡Lautas! ¡No! ¡No! ¡Esta vez! ¡Va a volver a curar! ¡Lauta, te rompió! ¡Hehí! 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 ¡What's up, man! ¡What's up, man! ¡What's up, man! ¡Ja, ja, ja! ¡Man! ¡Murió! ¡Se lo comió un tiburón! ¡Ay, eso! Hacia afuera y plantalo ya no paro Ya me estas disparando tu Cuidao que hay uno pegado Ya lo estoy pegado No pero que, no este hijo es Es un corazao Que va el parado, parado La mía en el último segundo Que crees Me bajé Fuera de aquí Que yo soy el que controla Falta Cuidado Salta Toma, empieza Noto Es tu día Míralo Noto, aquí está el alumno El alumno, mira, tiene un cuchillo Toma, pepo de fuego, maestro Toma, toma Mira el calvo, mira el calvo Toma, para que nos matamos Toma, que hace, que hace Lo que no sabe es que va a morir, ahora Ya, sacala acá, sacala acá No, no, dispare, no, no No te doy yo